Lucharán de dos a tres caídas y sin límite de tiempo. Ya veíamos toda su fortaleza, ahora nos disponemos a gozar de todo lo que es posible hacer en el cuadrilátero con la potencia de Micro Nicolai. Para que siga habiendo rudeza plena, claro, no podía faltar Micro Goliad. Como capitán de su bando, un macromosco de la Merced, ¡Fuerza Guerrera! Y de inmediato nos vamos con los consentidos de la afición de Monterrey, Nuevo León, para el mundo, ¡Micro Volador! Y todos los niños lo quieren, todos los niños lo reconocen, y la gente menuda le aplaude a Micro Misterioso. Y el diminutivo del ídolo, el diminutivo que la próxima semana, dentro de estos días, va a regresar caminando, a Carmelo Reyes, y en cara, señores y señores, ¡Micro Conan! Y como referi, aparecen en la escena, el más sabroso de todos los referi, él dice que es el guapo en la escena, ¡es el chocolate! Y aquí reaparece, un extraordinario referi, de la Escuela de los Pustos, el sensacional maestro, ¡Panchito Viñalabo! Bueno, y aquí ya se inició la batalla. Ya desde la subida misma al cuadrilátero, están precisamente toda esta pléyade de buenos luchadores, pues dirimiendo sus problemas, se ve enseguida que hay rencores muy, pero muy atrasados, así tan atrasados, como el que no paga. Y vamos a ver, aquí están, piden que sea uno solamente, medio brinca ahí, Micro Nicolay, y mandan a su esquina el chocolate, haga de cuenta que está regañando a sus nietos. Y Panchito Villalobos, por el otro lado, a los otros nietecitos. Este Micro Fuerza Guerrera se ve que es un luchadorazo. Obsérvelo usted, en escena queda Micro Conan, este todavía trae la máscara que le conocíamos, y este es Goliat. Ya, Micro Conan golpeó a Fuerza Guerrera, ahí lo vemos, cómo se sube Fuerza Guerrera que le dice, déjame, no, lo vio, y estás muy chaparro, no me llevas ni a los calones. Pero aquí ya en posición de brincarle, de formarle, como se dice en la cuadra, tenemos a Micro Conan con Micro Fuerza Guerrera, que lo está sacando de quicio, se va a la esquina, se desconcierta Micro Conan, ese es Goliat. Bueno, este es Conan, Micro Conan con Goliat. Aquí lo tenemos, hicieron adoptar esa misma vestida, pimenta de los destructores, y les ha ido bien por ese lado. Así que por fin parece que ya se anima Micro Fuerza Guerrera con Micro Conan, y esto está ahí llevándose. ¿Y el chocolate usted lo vio alzar la mano? Es que tiene porras. Se me hace que él las trajo, que él pagó a la familia, para que le vinieran a echar porras. Dice Micro Fuerza Guerrera, este ni para el arranque. Fíjate que Micro Fuerza Guerrera es un excelente luchador, es un bailarín extraordinario, y lo recordamos, en sus giras internacionales, hay que reconocer el talento, de este gran luchador rudo, mi querido Arturo, que hoy le dedica la lucha, con todo su cariño, a su pequeño hijo Osvaldo. Pues para él va el saludo cariñoso de Suhapa. Aquí está con candado derribando, dos candados Micro Conan. Está devolviéndole la misma medicina que le aplicaron. Aquí Micro Conan pasando de esta forma a Micro Fuerza Guerrera, y dice, acabé con él. Pues sí, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Sabes qué? Que estos luchadores ya me dijeron, los seis, que quisieran estar enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que un día los den de alta. ¡Ja, ja, ja! Eso es muy bueno. Así. Bueno, pues es con todo cariño para ellos, porque son, la verdad, excelentes arriba del ring. Este Micro Volador, es macro luchador. Aquí tenemos a este, que es Fuerza Guerrera, un extraordinario luchador mexicano, que está directamente con Micro Volador. Al hombre al cual está sometiendo, con una... con un martillo. Gracias, señor Ingeniero Camberos. Usted es grande, pero entre los grandes. Yo creo que Arturo Rivera, seguro lo va a fichar, porque quiero decirles, más adelante les diré, cómo Rivera, está reclutando gente para los rudos. Es una pena lo que hizo con el fantasma, en su momento. Lo vamos, lo vamos a consignar. Asignar. Mucho, mucho dinero, se le dio al fantasma, y un coche deportivo rojo. Lo quería negro, pero no había en la gente. aquí tenemos cuando está pasando, vean la forma como este, Fuerza Guerrera, rudo, rudísimo. Está fallando el de Monterrey, Nuevo León. Y una particularidad de Arturo, es que solamente el estelar triple A, pudo presentar, a estos que son, los mini super estrellas, hombres que vienen a demostrar, que su corta estatura, es inferior, a toda su grandeza luchística. Totalmente de acuerdo. Y mira lo que anda haciendo allá, Microfuerza Guerrera. Por lo pronto, espantó a los de la primera fila, que huyeron, y ya los tenemos, ahí de regreso, pero, el rostro de estas personas, era de felicidad plena, nunca encontraron, nunca creyeron que se iban a encontrar, a tan chaparra suerte, y tan cerca. Aquí tenemos ahora, a Micro, Conan, a planchando a Goliat, a Nicolai, perdón, no, este sí es Goliat, Goliat, perdón, es el más alto, de los del bando rudo, es Goliat, aquí con estas pinzas, se lo están llevando, aquí intenta nuevamente, Microfuerza, hacer de la suya, si está sacando de lado, a Goliat, Goliat va hacia abajo, Conan pequeño, está haciendo bailar, Fuerza Guerrera, nada más le aplaude, y aquí, pues fue, un reconocimiento, quizá de lo que, pues ha mostrado, Microfuerza, Microfuerza, y aquí, este sí es Nicolai, metiéndose, en lo que espera, Micro misterioso, Nicolai, el de blanco, misteriosito, el otro, el de, que tiene muchos peluches, este que saltó, que agilidad demuestran, está pasando de lado, a Nicolai, lo levanta, lo quiere proyectar, sobre el estinero, lo consigue, ahí va, aparecía, este sí, Microboot, hace que falle, el voladorcito, ahora lo proyecta, ahí lo va a esperar, para el tackle, le no, lo está pasando, perfectamente, por arriba, su rival, y aplica las patadas, voladoras, luego una plancha, y esta toma, es bellísima, porque haga de cuenta, que usted está ahí, en la esquina, donde anda haciendo, el borrachito, este Micro Nicolai, aquí, el aplauso, se desgrana, para este hombre, cuando aquí, amables amigos, de Televisa, ya, las trompetas, están haciendo, su aparición, en esta tarde, de sábado, tarde clásica, de lucha libre, profesional, los pioneros, de la lucha, en esta etapa, del regreso, son todos ustedes, grandes aficionados, de Televisa, que semana, a semana, están con nosotros, vean nada más, la maniobra, de este que es, Micro Conan, vaya unidad de lujo, y Arturo Rivera, que tenemos, el señor ingeniero García, el señor ingeniero Mosqueda, Camberos y compañía, en la escena, nada más, pura calidad, triple A, exactamente, y aquí tenemos, cuando se voltea, Micro Conan, esto es lo que decía, el doctor Morales, es un luchador, que puede sacar, cualquier cantidad, de mañas similares, y conexos, los rubros, poniéndole tremenda, mamporriza, una media golpiza, ahí a Micro Conan, el chocolate, se pone exigente, por un lado, mientras los rubros, hacen lo suyo, ahí vemos, al chocolate, como avienta, a Micro Volador, círito, y cual vil, con sal de papas, es estrellado, así como, Chayote, de Orizaba, dejaron caer, la humanidad, de Micro Conan, y aquí están, los rudos, los rudos, los mini rudos, haciendo de la suya, patadas, de todos calibres, tamaños, labores, colores, están dispuestos, a sembrar el pánico, y lo están consiguiendo, proyectan a Micro Misterioso, lo está pasando, y ahora, es Goliath, el que lo está golpeando, vamos a ver, porque esta acción, de, pues la capacidad, de, unos, luchadores, que pueden, hacer todo, para su favor, aquí con este doble, y aquí, toda una quebradora, en todo lo alto, están rindiendo ya, a Micro Misterioso, y lo aflota todavía, Nicolai, ingresa Micro Conan, vamos a ver, porque le puede ir, pésimo, no mal, pésimo, ya rindieron a Voladorcito, y Misteriosito, así que a punto están, los rudos, de hacer de las suyas, aquí especie de tabla marina, y al fondo, la cartel, el cartel, ahí que dice, lucha triple A, y aquí los vemos ya, los rindieron, desde qué hora, los técnicos, bailaron las calmadas, así de la manera sorpresiva, como atacó, Micro Fuerza Guerrera, fue lo que dio, la calidad, a esta primera caída, la cual, están ganando, los luchadores rudos, hay de todo, hay de todo, hay quienes levantan el pulgar, y hay quienes están en desacuerdo, pero, lo cierto es que, este público, es estelar, la excelencia, en la lucha libre, triple A, a través de Televisa, el canal, de las estrellas, les habla Jorge Elías, para que hablemos, de videos, si, ya está aquí, el único método fácil, práctico, y económico, para aprender a tocar la guitarra, el instrumento, más popular del mundo, con el video, Guitarra Hoy, del profesor Borcón, usted aprenderá, desde el principio, de una manera práctica, y sencilla, aprenderá, cómo tomar una guitarra, cómo sentarte, y tocar el cómodo, aprenderá, las partes de la guitarra, y los nombres, de cada cuerda, aprenderá, a afinar tu guitarra, aprenderá, rasgueos, cómo cambiar de tonos, y así de fácil, el video, Guitarra Hoy, viene con su manual de estudio, con ejercicios, lecciones, y tareas diarias, para que toques tu primer curso, es como tener, un profesor en tu casa, para que te enseñe, tan despacio, como tú lo necesites, aprende a tocar la guitarra, hoy mismo, por solo, 29.95, ordena guitarra hoy, ahora mismo, la vida moderna, requiere de, cosmopolita, las siete etapas, de la soltería, cómo vivirla, la nueva moda, el estilo cowboy, disfrútala, el perfume, ese toque mágico, que siempre seduce, Daisy Fuentes, una chica Cosmo, muy rica y especial, diferentes estilos, de cabeceras, para decorar tu dormitorio, y libera de medicinas sexuales, leyendo cosmopolita, porque, nadie lo sabe, lo hace mejor. Esta noche, Dolores bebió, fumó crack, y se convirtió, en otra estadística, trágica, pero todavía, no lo sabe, dicen que las drogas, ayudan a olvidar, pero no se olvide, que puede contagiarse, del virus del SIDA, y no saberlo, por meses o años, más tarde, el SIDA, otra forma, en que las drogas, acaban con uno. Galavisión, el canal, de las estrellas. bien amables amigos, señoras y señores, bienvenidos a la segunda, segunda caída, ¿cuándo aquí? hay que hablar, Arturo. y son los número uno, es lo que dice, Microfuerza Guerrera, y los luchadores técnicos, de aquí a que se suben, hay que entender, que les cuesta un poquitín más de trabajo, pero lo van a conseguir, pero si es que lo dejan los rudos, ya el chocolate empieza a decir, que en conteo, está corriendo, y circundando el ring, los luchadores técnicos, y los rudos, no los dejan subir, evidentemente, ah, pero aprovecha muy bien, Microconan, y ya tiene un regalo, de Goliath, ahí te lo regalo también, mi querido Alfonso. Gracias Arturo Rivera, vámonos, cuando aquí, están castigando, estos mini destructores, al extraordinario, mini ídolo Conan, vean nada más, el vuelo de Fuercita Guerrera, que manera impresionante, vaya patadas, encascada, de soberbia manufactura, como verías, un duelo Arturo, entre este Fuercita Guerrera, y el gigante de transistores, mascarita sagrada, uff, estaría como para, sacar chispas, a un sincer demonio, bueno, pues aquí tenemos, mientras tanto, la furia destructiva, de estos micro destructores, el chocolate, entretuvo, a Micro Misterioso, y eso a la gente no le gusta, es la rechifla, y es que vea usted, todo lo que le está sucediendo, a Micro Misterioso, intervino el chocolate, que anda de un public relacionista, esta función, que para qué le contamos, ahí al fondo, el chocolate, y aquí en el piso, en la lona triple A, está Nicolai, dándole una repasada, con rotura de máscara, y todo a Conan, Micro Conan, Micro Fuerza Guerrera, ahí tenemos a Fuercita Guerrera, que ya ingresó, pues no, no hay más luchadores, a quien atenderle su negocio, porque los otros técnicos, no pueden subir, así que cargándole, toda la batería, todas sus energías, este Nicolai, mientras Micro Fuerza Guerrera, micropatada, a la micropanza, y ahí el chocolate, vuelve a intervenir, vea, el agente se enciende, contra el chocolate, amargo o dulzón, no, el chocolate 100% amargo, aquí, vean nada más, al extraordinario, Panchito Villalobos, ese sí es referí, las zapatillas, don Gregorio, que trae el chocolate amargo, son zapatillas japonesas, regaladas por Arturo Rivera, ahí las tiene usted, este chocolate, verdaderamente elegantérrimo, la mano derecha, siempre bien equipado, los rudos, dirían los estadounidenses, este Rimer es un gran sponsor, buen patrocinador, de los rudos, bueno pues gracias Alfonso, yo no quería que se supiera, pero pues ya, ya hiciste el favor, de arreglarme mi asuntito, gracias, y aquí esta patada, de Micro Fuerza Guerrera, que terrible luchador es, terrible en el sentido, de que no tiene compasión, del rival, que no se anda por las ramas, a la hora de castigar, aquí vean ustedes, como proyecta, y azota de esta manera, Micro Conan, va por el Nicolai, sabes que Fuerza Guerrera, hizo un extraordinario papel, en una gira, que hizo a España, como bailarín, vaya la gente, se le entregó, allá en la extraordinaria, puerta de Alcalá, y no es para menos, porque además de buen luchador, buen bailador, en los ritmos flamencos, aquí está, esta proyección, un tacle que aplicó, Goliath, y ahora, empieza a sacar recursos, Micro Voladorcito, vamos a ver a Voladorcito, misteriosito, perdón, aquí con esta proyección, catapunta, que está aplicando, y ahora con el giro, y Rana, vamos a ver, porque se puede zafar, perfectamente, aprovechó, su mayor tonelaje, y estatura, aquí sí, que sacó mejor, provecho de su estatura, ah, y con esa flecha, está fallando Goliath, se quitó muy bien, el Micro Misteriosito, Alfonso, Arturo, estamos viviendo, una segunda caída, verdaderamente, emocionante, vean nada más, la forma, como aparece, el miembro distinguido, de los destructores, un hombre al cual, no hay que perder de vista, un hombre que es, verdaderamente, extraordinario, el Micro Goliath, aquí está atacando, vean nada más, el talento, y una patada, invención, de este que es, Micro Conan, una patada, que es una derivación, de la filomena, cuando va directamente, a la japonesa, y ya han obligado, a este que es, Micro Conan, vean nada más, el giro, extraordinario, hombres que han brillado, en San Juan, de Puerto Rico, vean nada más, la maniobra, de estos hombres, que son estelares, triple A, sí, que en definitiva, como Micro Conan, hacen que el público, vibre, que sienta de esta forma, la lucha libre, aquí, están a punto de rendir, a Goliath, interviene, Fuercita Guerrera, que bárbaro, que luchador, ahora es misterioso, lo está pasando de esta forma, Micro Conan, va a la tercera cuerda, ahí con esa, micro plancha, y vamos a ver, porque puede venir, una doble plancha, sube, cae, que no cae, lo toma como si fuera, ahí un punto, que le cayera del cielo, y vea usted, como lo rechazan, y lo regresa Micro Conan, no, aquí no puede haber conteo, de tres seguidos, ¿por qué? porque se va y regresa, ahora sí, ahora sí, uno, dos, tres, ah, que acción tan emotiva, sobre todo, porque el chocolate, no esperaba jamás, un regalo, de esa dimensión, y la gente, triple A, ahí está, para ustedes, gozando, y en serio, Alfonso, ahí hay caras tristes, porque han quedado, liquidados los técnicos, vean nada más, amables amigos, cuando vamos a ir, a la super, repetición, la plancha, directamente, sobre el chocolate amargo, aquí se equivocó, misteriosito salía, aquí con el micro, estaba regresando, pero Panchito Villalobos, no podía concretar la obra, ¿por qué? Porque el hombre, no estaba haciendo contacto, y vean la forma, vean la manera, se acabó, se acabó, en una maniobra, que fue festejada, que fue reconocida, este es el escenario olímpico, la casa, de triple A. Bien, señores y señores, vámonos a lo que es, la tercera, tercera, tercera caída, nada para nadie, y solamente, hay un trío, que está en la escena, hay un trío, que está dominando, y que evidentemente, es el de los limpios, uno por uno, como aquel, aquella canción, uno por uno, vamos todos a bailar, un oso, pero sabroso, ah lo pasó, y cuando ganan los técnicos, guácala de chiquen, aquí tenemos, ah caray 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 caray, guácala de pollo, ah muy bien, oye, y bilingüe, oye eres un rudo bilingüe, por eso, la víbora esta, ¿cómo se llama? Snake Robert, el señor este, es muy amigo tuyo, si afortunadamente, es un luchador, fuera de serie, eh, ha dicho, que vendrá el 30 de abril, y aquí empieza la corteza, esquina, chofer, bajan, chocaron dos micromundos, estallaron ahí, y es que fue perfecta la coordinación entre microvolador, y Conan, así de esa forma, desequilibraron, a Goliat, y a Fuercita Guerrera, les dice, fíjense, les dice Nicolai, pónganse atentos, buzos caperuzos, está este voladorcito, macroestatura, microestatura, perdón, y macropanzas, aquí está, levantándose, con su chaparra humanidad, y le están arreglando su asuntito, lo va a llevar el chocolate, no deja entrar, a los otros, bueno, y es que aquí si están uno contra uno, aquí si tiene razón, vamos a darle la razón de vez en vez al chocolate, y aquí se molesta, patadas a las pompis, de ese micromisterioso sobre Goliat, Goliat está ahora sufriendo, ahí como le hace, palanca a la pierna, y también al brazo, le está torciéndolo ahí, le estaban torciendo a su compañero, y con la vara que midió, fue medido, y vienen nuevamente, los quites por chicuelinas, mi querido Alfonso, como serán en la Plaza de Toros México, Así es donde estará señoras y señores, lo más granado, de la lucha manía, lo más granado, de la triple manía, lo más importante, y lo más relevante, de los últimos, 365 días del año, la Plaza de Toros México, la Plaza del Extraordinario Torero, la nueva figura de la triple A, 100% limpio, el escenario, si lo están dejando, 100% limpio, el luchador, también, aquí lo tenemos, vamos, le estaba poniendo, esta tapatía, cuando bailaba las calmadas, le hacen un perfecto quite, y decíamos, la lucha se está yendo por quites, así está llevándose, porque mientras van a rendir un técnico, aparece el rudo, y viceversa, y vamos a ver si continúa, esa normatividad, que me iban a pedir permiso, ya parece que, ni por fax me mandaban, y aquí, le pegan a Fuercita Guerrera, entra Misteriosito, está golpeando, a Goliat, ahí lo tiene, la de a caballo, la de a poni más bien, esa es la de a poni, no puede ser de a caballo, porque los corceles grandotes, están bien vetados, para esos chaparrones, aquí vienen las evoluciones, muy bien, Microfuerza Guerrera se quitó, ah, con el golpe de antebrazo, lo está bajando Microconan, vamos a ver, se quita, cuando se lanzaba esa plancha, también se quita Microconan, vuelven a fallar, ahí los tienen ustedes, y el público regocijándose, de lo lindo, y los dos fallaron, y se, y aquel sigue brincando, piensa, Fuerza Guerrera, que todavía está, Microconan, dice, ¿dónde está? ¿Quién me lo virró? Este luchador es sensacional, esta es la nueva figura, de los mini superestrellas, de una organización luchística ruda, que está verdaderamente disminuida, después de haber perdido, el espectrito, no hay rival, para el enorme mascarita, cómo no, cómo no, al tiempo, saldrán unos y otros, vas a ver, mientras tanto vamos a ver aquí, porque los tiene de esa forma, para plancha Goliat, tiene a Microconan, uno, dos, 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 uno, dos, tres, que paso tan chévere el de Goliat, el capitán, rindió ya al capitán, así que esto ya acabó, pero no, usted cree que, Microfuerza Guerrera, se iba a quedar con las ganas, y Nicolai, ya lo hizo, y ahora Goliat, con toque de espaldas, vence a voladorcito, y ganan los rudos, los rudos, los rudos, esta lucha, vaya emotividad, le pusieron sabor al caldo, y de esta forma, están consiguiendo el objetivo, a pesar de las pancartas de arriba, los técnicos, bueno, pues en esta ocasión, no se les pudo complacer, y vaya buena lucha que dieron, los seis chaparros, aquí tienen ustedes amables amigos, lo que es el final, la manera, como está apareciendo por aquí, esto ya terminó, esto ya se definió, lamentablemente ganaron los técnicos, pero hay que reconocer, que hoy la gran figura, Fuercita Guerrera, Fuercita Guerrera se sublimó, Fuercita Guerrera fue el gran comandante, Fuercita Guerrera es la nueva sensación, vámonos a la super, repetición, esto es lo estelar, vean nada más, con plancha, apretando, fuertemente sobre la pierna derecha, cuando aquí, la algarabía, que manera en esta tarde de sábado, de disfrutar, en el gimnasio olímpico, Juan de la Barrera, de la galería estelar, de triple A, Fuercita Guerrera,